Todo el Perú despierta con una nueva voz que irrumbe nuestros corazones ¿Por qué serás así? Es el fenómeno de la nueva era de la cumbia ¡No me vayas a olvidar! ¡Clavito, Clavito y Suchela! ¿Por qué serás así? ¡Clavito y Suchela! La orquesta que impone su propio estilo Y que arrasa inconteniblemente Siento que no puedo vivir sin ti ¡Ika! ¡Prepárate para su llegada! Y será en pleno centro de la ciudad ¡Muy pronto! Es una producción de Palmus Eventos